Él es un errante, en tierra errante vive, hace errantes planes que nadie quiere. No tiene un punto final, pues no sabe a dónde va, como tú o yo él nunca es. Errantes, lucha y resuelto en tu lucha, Errantes, el mundo puedes comandar. Como un ciego puede ser, solo ver lo que quiere, Errantes, ¿por qué no me ves hoy? Errantes, cuida, ten calma, no huyas, déjalo, hasta que alguien te ayude de llor. No tiene un punto final, pues no sabe a dónde va, como tú o yo él nunca es. Errantes, escucha, pierdes tú en tu lucha, Errantes, el mundo puedes comandar. Él es un errante, en tierra errante vive, hace errantes planes que nadie quiere. Acerrantes, planes que nadie quiere.